Las vacunas contra COVID-19 se siguen administrando con celeridad en Estados Unidos. De acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, un 25% de la población adulta ya está completamente inmunizada. Además, la evidencia científica devela que las dosis trabajan de manera efectiva en aquellas personas que fueron inmunizadas y resultaron nuevamente infectadas. De los casi 6.000 casos, aproximadamente el 30% no presentaba ningún síntoma. Esta es una noticia realmente alentadora. Además, nuestros datos actuales sugieren que las vacunas COVID-19 autorizadas para su uso en los Estados Unidos ofrecen protección contra las variantes que circulan en Estados Unidos. A esta campaña de vacunación se han unido algunas iglesias, prestando espacios comunitarios y divulgando información sobre los beneficios de estos fármacos aprobados por la FDA con el objetivo de generar mayor confianza. Ven a sus vicarios, a sus sacerdotes que sirven en sus parroquias y comunidades cuando ven que se están vacunando y que su resultado no fue tan trágico como habían estado escuchando o leyendo. Vienen a nosotros y nos dicen, ¿es seguro? ¿Está bien? ¿Y estuviste? Sí, está bien. ¿Sabes que está bien? Tienes un pequeño moretón aquí y allá, ya sabes. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, el índice de muertes a nivel nacional por COVID-19 aumenta en el registro, contabilizando 776 nuevos fallecimientos durante las más recientes 24 horas. José Pernalete, Voce América, Miami.